y cómo están gente estamos en un nuevo vídeo y esta vez serán las nuevas skins que vendrá en esta temporada contando con las skins del 14 de verano le mostraré en pantalla aparte de este vídeo algunas imágenes de cómo será el evento final y algunas cosas más bueno yo les dejaré con el vídeo para que vean las nuevas skins algunos violets tienen copia de rayas y que verán algunas partes que se escuchan y algunas partes que no también pondré algunas imágenes de cómo será el evento y algunas cosas más ahí en la pantalla verán algunas imágenes que mostraré bueno como sabrán éste sólo sirve para salvar al mundo no es bastante fácil de recuperar los es para battle royale que es una imagen promocional de la galaxia tenemos un nuevo estilo de la chica de 100 pesos tenemos varios cosméticos bailes skins para armas y todo eso para esta temporada y es un vídeo de cómo es la chica galaxy en una partida y Y bueno También aquí tenemos varios cosméticos Activos Estos son personajes Solo para salvar al mundo Aquí tenemos Un nuevo variante del estilo de palito De pescado, es decir va a ser un personaje Separado, no va a ser un estilo adicional De palito de pescado Tenemos un nuevo astronauta Tal vez se va a conseguir gratis si somos dueños Del pase de batalla Tenemos nuevas ubicaciones Sobre este astronauta Que se ubica en una parte del mapa Desconozco donde Pero cuando sepa les diré algo Aquí tenemos como una lancha motora O algo de un motor No sabría decirle Pero se ubica por el mapa Tenemos nuevas mochilas Mochilas para la galaxia Y los tres personajes Que quedan esos serían Que costarían 2000 pavos Así que ahorren sus pavos Para que se puedan comprarlo Y bueno Aquí les dejo los demás personajes Que faltan Que En muy poco tiempo Saldrá en la tienda Así que esperemos Este video es muy largo Así que espero que lo disfruten Cada skin que va a salir En la tienda de Fortnite Yo no lo quise hacer largo Pero Quiero que ustedes vean Los bailes Y cada personaje ¡Gracias! 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 Y bueno gente Esto sería todo Si te gustó por favor Suscríbete Me apoyarías muchísimo Y nos vemos en el siguiente video Adiós